Más tranquila estés sin nadie que esté cuidándote mucho, ya más o menos la atención. Yo creo que hay que estar tranquilos, hay que pedirle a Dios ahora porque creo que ya nadie nos está protegiendo ahorita. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Hay que rezar por todos nosotros para que nada de esto pase. Esto respondió Yuri ante el tema de la inseguridad minutos antes de viajar a Presnillo, en donde hoy presentará un espectáculo Estrenando Imagen. La gente cree que ganan millones de pesos. Sí, y no es verdad. Y no es verdad. No, no, yo creo que es un tema bastante delicado, ¿no? Yo creo que cuando te toca, te toca como cualquier situación mala o buena que venga en la vida. Y qué más podemos hacer, ¿no? Pedirle a Dios que nada de esto pase con tu familia ni con la gente que quiere. Todo lo que puedes hacer. Y ella pide por su hijo. Sí, necesito estar con él lo más que se pueda, ¿no? Yo creo que él es mi motor en la vida y es lo que me prende para seguir adelante y para seguir trabajando. Entonces, necesito mucho de él. Está gigante, es hermoso, es hermoso, es un niño extraordinario y lo adoro con todo mi corazón. Para la oreja, Julio Can.